La Asamblea Extraordinaria, celebrada por la de Mayor el pasado 5 de mayo con la presencia del vicepresidente de la República, Angelino Garzón, se dio a conocer la propuesta del préstamo de FINDETER a la División Mayor del Fútbol Colombiano para ayudar a algunos clubes a pagar las deudas. ¿Cuál es la solución propuesta y aceptada durante la Asamblea? Hay algunos aspectos, son en varios sentidos. Digamos que el básico es la autorregulación que hoy el fútbol profesional se ha impuesto para el mejoramiento del fútbol. Y segundo, lógicamente, que a través de acciones de gobierno, como el poder de obtener recursos de crédito, entre otros, pues ayuden también a solventar esas deudas que arrastra el fútbol a hacer. ¿Cuál es el ente que va a realizar el préstamo del dinero para ayudar a los clubes a que salgan de la quinta? Digamos que esto tiene varias distancias. Si bien es un crédito de fomento, digámoslo así, por parte del FINDETER, pues tendrá que tener un intermediario que es un banco de primer piso y con esto puede obtener el crédito de la División Mayor con garantía sobre sus contratos de comercialización. ¿El crédito en cuánto hace? En los próximos días se definirá el porcentaje del préstamo para los clubes que van a comenzar a acogerse a las ayudas que brindará División Mayor en cabeza de su presidente Ramón Yesurum. ¡Gracias! ¡Gracias!